Tenemos tu visión en todas las cañerías, el agua potable está contaminada con mierda, con mierda, SOS Cuba. Vamos a ver el videito este, esto es de Milanes, tú sabes yo soy fan de Milanes, tenemos que traer a Milanes un día aquí. Vamos a ver cómo el cubano espera los huevos en la carnicería, miren, este es Lucena y Marquez González. Mira tú qué cosa, perdónenme que interrumpa, ahora se los voy a poner, pero qué cosa más absurda en Cuba, los huevos, lo venden en la carnicería. La carnicería que deberían vender carne, carne es lo que no hay, huevo, qué locura ese país está virado al revés, virado al revés total. Adiós. Espérate, espérate, ¿qué cae es esta? Marquez González y Mertún. Este es Lucena. Dios mío, mira qué miseria, qué vida más miserable la que vive el cubano, y es que yo le digo a usted que ni ellos mismos saben que están viviendo en la miseria. Oye, que Marquez González que es, eso no es Marquez González. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esa mía es de mí, mira, cinco huevos están dando por persona. Cinco huevos. Y no lo están dando, lo están vendiendo. Cinco huevos. Muy bien. La miseria del amo y la miseria del cubano, es propio. Porque no tienen nada que llevar a comer. El plato fuerte. Después del huevo el plato fuerte es este. Mira. Esto creo que es salud. Salud. Después del huevo. Seguido. Mira que asquerosidad. Vamos para los huevos. Para exportar a los huevos. Esta es Aramburo y San Lázaro. Mira. Mira la necesidad. La miseria y la pobreza. Se hace la vista diferente. Ah está haciendo San Lázaro. Mira en familia. Este es joveal. Este es el parque de los mártires acá. Infante y joveal. La gente está revuelta porque vinieron cinco huevos. Dios mío. Lleva con su comida, su alimento, sus platos fuertes, sus nargotas, sus camarones. Todas las cosas que le gusta al cubano de a pie. Lo que lleva. Miren. Miren esta. Esta es aquí. En el. Avenida de España. Esta es Infante. Sí, porque Avenida de España que esa es Infante y joveal. Vas por joveal y esta es Infante. Se ve que la van a viajar. Está medio perdido ahí. Mira los carretilleros. Aquello que está al frente. Es una carnicería que ahí seguro deben estar vendiendo los huevos también. Y para el lado acá está la parada de las gacelas. Y ahí en esa esquina hay una bodega también ahí. Qué triste la vida que llevan los cubanos. A ver. Sin sueño. Sin meta. Parecen robots. Parecen zombies ahí. ¿Cómo se llama esta calle, señor? Porque se llama joveal, te dije. Infante y joveal, caramba. Esta. Joveal. Gracias. Infante y joveal, miren. Pero, señor. Infante y joveal, miren. El plato fuerte del cubano. Ahí usted tiene. En el huevo usted tiene esto. Usted tiene la langosta. Cinco huevos. O sea, para la que nos vende de otros países que no saben cómo funciona la cosa en Cuba. Cinco huevos para un mes. Son cinco para un mes. En metros de 30 días. Es decir, vas a comer cinco días. Los otros 25 días. Arreglatela como puedas. Dice el Fiji. Yo me desayuno cuatro con bacon casi todos los días. Y yo casi todos los días me como. A mí me gusta el huevo. Vamos a decir. A mí yo me como casi todos los días. Y ahora con la dieta más. Un huevito relleno. A mí me encanta el huevo. Me gusta el video. Ayer mismo la jefa a mí hizo dos huevitos fritos. Imagínate tú en Cuba si te comes dos huevos. Si te comes dos un día, te quedan tres. Imagínate tú. Veinticuco días sin huevo. Dice buenas noches de frenía. Dice saluda hermano Juanmi de Guantánamo, Cuba. Abajo de la dictadura asesina. Oye, saluda a toda la gente linda que nos ve desde Cuba. Los camarones, los buches de primera línea. Que los panzones, esos no comen huevo. Porque esos panzones no saben lo que es comer eso. Ellos no comen eso ni desayunan eso. Ellos se la tiran de la danza y el cubano a pie. Aunque se muera de amor. Con huevo, huevo, arroz. Y ya tú sabes, arroz y cuando arroz, cuando eso, no es cierto. Con la familia. Entretanto, mira. ¡A la parada! Mira la parada. Los ondios, mira. Miren, también. Miren, esperando una. ¡Oh, Dios! No, de ahí no salen ni a las ocho de la noche. Porque esa es la parada de las gacelas esas. Esa es la gacela de Montanson como seis o siete personas, algo así. O diez. Eso ahí es. De ahí no salen ni a las diez de la noche. Una guagua, amigo. Miren, familia. La desgracia y la necesidad y la asalación que da el comunismo. Miren. Miren, familia, es la verdad. Reportando para ADN Cuba. Carlos Milanes. Julio César Bongo Ramírez. Es la verdad. Abajo la dictadura. Abajo, súper abajo. Díganme algo, caballero. Esto es en Centro Habana. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Tudio de Cancún Pérez. Vivo en Gloria 763 entre Carmen y Rasto. Estoy protestando a Agua de La Habana y el gobierno municipal de Habana Vieja que lo que tiene es un abuso con esta circuncrición. Tenemos tu visión en todas las cañerías. El agua potable está contaminada con mierda, con mierda. S.O.S. Cuba va a estar allá de tanto. Esto está fuerte. El agua potable, el agua de beber contaminada con las aguas al bañal. Esto sucede más a menudo de lo que ustedes se imaginan. Esto sucede muchísimo, sobre todo en estos barrios de La Habana. Que todo el sistema de cetubería es de la época de Machado posiblemente. Hay niños, se están muriendo personas, hay dolor de barría. Tenemos que esperar que el cólera, por favor, respondan. Ya el agua contaminada con mierda. Y agua de La Habana no se produce. Epidemiología ha pasado para justificar su trabajo simplemente. Como hacen todos, justifican el trabajo y ya. Todo está solucionado. No, no hay solución. La solución es poder seguir tomando el agua que viene de la pila. Como siempre lo hemos hecho los cubanos. Pero no la podemos tomar porque viene con sabor y peste a mierda. Textualmente. Es verdad que nadie responde a la necesidad del pueblo. Y yo estoy de acuerdo. Este muchacho es bien. Me imagino que debe estar hasta acá. Me imagino que el agua con mierda lo debe tener loco. Ahora, lo que me llama la atención. El pueblo, ellos no le hacen caso al pueblo. No viene nadie a decir nada. Pero si te fijas, el barrio entero está bebiendo agua con mierda. El agua de tomar está mezclada con la mierda. Pero la gente prefiere vivir en la mierda. Prefiere bañarse con agua con mierda que salir y hacer lo mismo que está haciendo este muchacho. Esa es la parte que yo a veces me muestra muchísimo trabajo entender. Me muestra muchísimo trabajo que aquí, el barrio ese, todos esos edificios, el agua esté así mezclada con la mierda, con los mojones. Vaya a hablar clarito. Y sea este el único muchacho que salga con un cartel y la gente lo mire como si fuera un apestado. A veces, les digo, a veces me da más miedo que la represión. Más miedo que lo que pueda suceder. Más miedo que las medidas que puedan tomar. Más miedo de lo que pueda pasar en Cuba. A veces me da más miedo el silencio de los cubanos. La complicidad de los cubanos con su verdugo. Ese silencio a veces me da más miedo que la misma represión, que los mismos ataques de los comunistas. Es que da miedo, es de espanto, es preocupante que pasen estas cosas y la gente prefiera seguir callado. O sea, beber el agua con mierda, nadar con mierda, seguir en la mierda, vivir en la mierda. Eso es que da miedo. Es que de momento tú dices hasta dónde van a aguantar la gente. Porque fíjate que esto no es una cosa. Aparentemente no tiene nada que ver con un problema político. Es decir, el agua que es un elemento de la vida indispensable para vivir, que venga con mierda. No, y eso es lo último que te pueden hacer. ¿Qué vas después de esto? Después de esto, ¿qué más te pueden hacer? A ver, dime. Que te pueden dar la comida con mierda. O mira, van a coger la misma mierda y te la van a vender por la libreta para que te la comas. Ya después de esto, ¿qué más vas a aguantar? Si tú te tomas el agua con mierda y te bañas con agua con mierda y te vas para la calle con olor y con pesta mierda. Y no eres capaz, mira, de ponerte y exigir. Oye, por lo menos quitarle la mierda al agua. Vaya, estas cosas a veces me dan más, me causan más temor y me preocupan más que lo que pueda suceder. La verdad. Por favor, su salario no lo justifique más. Ustedes ganan un salario para atender a la población. Aguas de La Habana aquí ya estupiando los pasillos. Está buena ya que estén en mis pymes y en centros particulares resolviendo el problema porque le dan 10.000, 20.000 pesos. Es aquí en Gloria donde se necesita un camión estupiendo. No me importa quién hable, yo estoy hablando por el pueblo, por la gente que vive aquí, que está necesitada de escupir todos sus pasillos. Es patria y libertad, patria y vida. Todos los pasillos, el pasillo Gloria 7, 70. Mira la gente escondida. Ahí donde tú ves está, la gente está escondida. Cierra las ventanas y todo para que ni los vean. Para, mira, para nadar en la mierda. En 3, tupío, 7, 69, tupío. Mira, mira. Todo está tupido, pero nadie es capaz de ponerse con el muchacho. Todo está tupido, pero nadie es capaz de pararse con el muchacho y con ese mismo cartel. Ve para agua de La Habana y dile un poco de cosa, pero bueno. Dice la liberación de Cuba no la veo. Bueno, esta gente son los primeros que tienen que estar ahí en la calle, al menos exigiendo este derecho. Pero si no eres capaz ni de exigir el derecho a un agua, a un agua limpia. Imagínate tú, dice él, escribí, al final le mandaron dos pipas y los callaron, se aconsejaron. No, no, no. Es que es él, el único, el único que había de callar era él. Es bien fácil callar a una persona, es bien fácil callar. Dice que es lo que te digo. Dice Iliana, qué lástima, nadie lo apoya. Y al final está gritando por todo. No está gritando por él, está gritando por todo. Porque cuando vengan a estupir, no van a venir a estupir su casa. O cuando vengan a arreglar, no van a venir a arreglar su casa. Van a venir a arreglar todos los demás. Que deberían venir a arreglarle la de él y dejar a toda esa gente nadando en mierda. La verdad. Dice, eso es mierda. Un solo palo no hace monte. Bueno, es verdad, es verdad. Dice, se van a morir todos de hambre y enfermedades. Bueno, si no hacen nada, pues ese será el destino que van a correr. Dice Aníl el travieso, tienen miedo porque luego los cargan y les meten una bola de año. Mano, es que nadie te puede obligar a vivir que es la mierda. No, 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 no es para tanto, no es para tanto. No, 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 no.